Esta no, Pablo no saben su no saben13 pues esa no Yeah. Dame la corona Dame la corona Para evitar el despelo Aquí se sigue la rola Dame la corona Dame la corona Esto. Aquí no es juego, la vida real te destrona Trame la corona, trame la corona Raspiando, aquí se me fue de Michael Jordan, Jackson y Madonna Trame la corona, trame la corona Encima del mundo forever, porque mi equipo no perdona Trame la corona, gané como Dale, no diga Daytona Seguían de igual y aquí le traje tona Gané con lo que tengo, buen minuto, no es igual Tenía malo, pero quien va, en el frío sobrevive que no tiembla Porque aquí te tomo fotos y te quiebras Y luego te mandan el link como Zelda Pero baby, humble, caminando con mi clan como Trabble De por la no tengo bola como Red Bull De camino a la cima como Kendall Ustedes están diciendo nada como Wumble Ya recuerdo que solo comía Campbell Temperatura está subiendo como Shambor Y ahora tengo todos los palos como Béisbol Trame la corona, trame la corona Empezando en Kissimmee Y ahora búscame por la ignora Nada en el mundo va haciéndolo así Y no hay que me pare cuando estoy en la zona Si yo estoy mal que mi Dios me perdona Peores parles de meses gané mi corona Y wooo Trame la corona, trame la corona Para evitar el despello, aquí se sigue la rola Trame la corona, trame la corona Esto aquí no es juego La vida real te destrona Trame la corona, trame la corona 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 Encima del mundo forever Porque mi equipo nos perdona No sé a Dios que hemos llegado lejos Me he sentado en el cielo Acarime mientras no he sentado en los velos Pero casi no los veo Es por la distancia que yo no los puedo ver Ve que quiero desear Para casarme ustedes ni pueden correr ¿Qué se puede hacer? El nuevo Gaby Usa Versace Niño versátil Y cuida la estrella que tienes aquí Fue lo que Dios le dijo a mami Yo tenía agua en un palino Porque supe que el carro se iba a calientar Mi sueño de chiquito de este niño Siempre ha sido buen yo cantar Mis bendiciones la perdí Y por mi posición yo tuve que pelear Y Dios me dijo mi legado está empezando Pero ya me toquen coronali Trame la corona, trame la corona Para evitar el despelo Aquí se sigue la rola Trame la corona, trame la corona Esto aquí no es juego La vida real te destrona Trame la corona, trame la corona Rapeando aquí se me vuelve Michael Jordan, Jackson y Madonna Trame la corona, trame la corona Encima del mundo forever Porque mi equipo nos perdona Tom, 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 Tom Tom, Tom Tom, Tom Royale Line up, stop us Heartache